hey que más pues bien o no parce ya anunció disney el trailer oficial de la nueva película basada en colombia encanto mi opinión ya ustedes verán el corto y si harán su propia opinión se las voy a dar después de que veamos el trailer pero es importante que ustedes sepan que para esta película que es un musical animado estará escuchando la voz de carlos vives en la canción oficial y ya en una de las partes de la actuación creo que es el espíritu no no les va a hacer más spoiler lo va a la voz la va a hacer nuestra queridísima actriz maría cecilia botero encanto está dirigida por bayron howard y jared books lo mismo que charise castro smith jared bus y charise castro smith son también parte de la producción y la música es de lin manuel miranda nada tiene que ver con colombia pero ahí está incluido trailer oficial de encanto hay saben que les voy a dar como bonus track los mejores memes de el trailer oficial de esta película de encanto en donde en las historietas de jorge que no es así y 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 ¡Mirabel! ¡Una entrega! Te traje el especial, ya que eres la única madrigal sin un don. Le llamo el especial no especial, ya que... ¿No tienes un don? Eh... ¿Gracias? Tenga o no un don mágico, yo también soy igual de especial que el resto de mi familia. ¿Quién quiere más rosa? Oigan chicos, ¿dónde giro la carreta? Tal vez tu don es vivir en negación. Y como lo prometido es deuda, los memes, Judith Sarmiento la protagonista, las calles de los barrios en Colombia, estancheta por 20 mil pesos en el Instagram, no se vende, no se alquila, no se permuta, no se deje engañar. Ramero con la decepción de haber perdido la copa, la tía uribista enojada porque sus sobrinos protestan, el hijo perdido de Diomedes Díaz en Disney, Juan Guillermo Cuadrado cuando era pequeñito. Y el verdadero rostro de una cuadra colombiana. Bueno, Marcelo, lo prometido es deuda, después de ver el trailer oficial de la película, pues la verdad a mí no me gusta porque ustedes se ponen a ver los paisajes, la diagramación, los dibujos son similares a Coco. Unos colores muy similares, unas estructuras muy mexicanas, no, esa parte no me parece, los rasgos de las caricaturitas, no, no son como muy colombianas. Es mi opinión. Creo que en la parte musical también debieron de haber tenido más en cuenta intérpretes colombianos. Bueno, ustedes qué opinan, ustedes qué piensan, solamente el trailer, la película se va a estrenar el 25 de noviembre en Colombia, exclusivamente en Colombia el 25 de noviembre y el 26 de noviembre a nivel mundial. Primicias para que cuando a vos te pregunten, oíste hombre, vos dónde es que ves tanta pendejada, vos le contestés, pues en las historietas de Jorge Parcero, que las encontrás en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter y en el canal de YouTube. Nos vemos en una próxima. ¡Chao, chao! ¡Un fuerte abrazo!